Fernando Collor de Melo ya es el presidente de Brasil. Luego de 30 años, el primer presidente electo por voto directo asumió el cargo esta mañana. La difícil misión de Collor era hacer realidad la esperanza de 140 millones de brasileros. El nuevo presidente se comprometió a acabar con la inflación y a retomar el desarrollo económico y social del país. En las primeras horas de la mañana llegaron al Congreso Nacional algunos líderes de Estado, presidentes y representantes de embajadas. El pueblo aguardaba ansioso la llegada del presidente con banderas y mucha alegría. En la explanada de los ministerios se desplegó una gigantesca bandera del país. Se vio llegar al presidente de Cuba, Fidel Castro, que estuvo en Brasil por última vez en 1961, y al vicepresidente de los Estados Unidos Dan Quayle. Fernando Collor de Melo abandonó el automóvil oficial en el que viajó desde su hogar para ingresar a un automóvil descapotado y hacer el paseo tradicional en un Rolls Royce hasta llegar al Congreso Nacional y luego al Palacio del Plan Alto, junto con el vicepresidente Itamar Franco. Un fuerte esquema de seguridad protegió al presidente. La Fuerza Aérea también participó de la fiesta en el cielo de Brasilia. Los dragones de la independencia escoltaron el automóvil del presidente y la multitud lo seguía vivando a Collor y agitando banderas. El presidente electo ingresó al Congreso Nacional haciendo la ve de la victoria entre los aplausos de los presentes. Luego del juramento presidencial, Collor dio su discurso, en el que se comprometió a un sólido respeto por los otros dos poderes de la República, el legislativo y el judicial, tradicionales, autónomos e indispensables para la armonía de la política y el bien de la nación brasileña. En otro pasaje de su discurso Collor dijo que compete primordialmente a la libre iniciativa y no al Estado crear riqueza y dinamizar la economía. Al Estado le corresponde planificar sin dirigismo el desarrollo y asegurar la justicia. Afirmó que ya no se admitirá convivir con un Brasil gigante económico pero pigmeo social. El presidente Collor subía la rampa del Palacio del Plan Alto mientras el presidente saliente José Sarney lo aguardaba. Luego llegó el emotivo momento en que Sarney entregó la banda presidencial a Fernando Collor de Melo. Finalmente este se dirigió al público con un discurso en el cual comprometió a todo el pueblo a la reconstrucción nacional. Gracias. 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 Gracias.